Si le preguntas a Google para qué sirve el vinagre, te arrojará una diversidad de respuestas que van desde quitar manchas, bacterias, blanquear dientes, resolver la diabetes o ayudarte a adelgazar. ¿Qué tanto de todo esto es cierto? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Empecemos por el principio. ¿De dónde sale el vinagre de manzana? Tomas un montón de manzanas, les extraes el jugo, dejas que las levaduras conviertan sus moléculas de azúcar en alcohol y luego que un montón de bacterias conviertan el alcohol en ácido acético o vinagre. El ácido acético no es exclusivo de la manzana y dicho sea de paso, ¿no? Esta molécula, la del ácido acético, va a ser igual no importa si la botella que estás comprando en el súper dice que el proceso fue orgánico o no. Una cosa importante de aclarar desde ahora es que el vinagre tiene un pH ácido y la gente que lo ingiere sin alimento o sin diluir puede irritar o dañar temporalmente su tracto digestivo. Así que si te vas a poner a hacer experimentos, mínimo diluyendo. También encontré algunas advertencias para personas que toman medicamentos que bajan sus niveles de potasio, como los diuréticos. Esto ya que se ha reportado disminución en los niveles de potasio en la gente que ingiere ácido acético. Ahora, revisemos algunas de las cosas por las que encontramos diversas recomendaciones en internet para el uso del vinagre o el ácido acético. Beber vinagre después de comer evita el pico de azúcar. ¡Cierto! Recordarás que en videos previos explicamos por qué es un problema ingerir alimentos con mucho azúcar o con carbohidratos muy procesados y que el tema es que nos provocan picos en los llamados niveles de azúcar en sangre y eso debemos evitarlos si queremos cuidar nuestra salud. Ahora, el asunto es que se han publicado resultados contradictorios en distintas investigaciones sobre este punto respecto a si el vinagre o el ácido acético evitan este pico. Sin embargo, de acuerdo a un meta-análisis realizado en el tema en el 2017, sí hay efectos que se pueden clasificar de la siguiente manera. Beber vinagre después de ingerir alimentos con alto contenido de almidón sí tiene un efecto significativo favorable en impedir los picos de glucosa. Por otro lado, hay una clasificación que se hace de los alimentos que es llamada el índice glucémico. En este índice glucémico uno puede identificar qué tan rápido un tipo de alimento provoca este pico en el azúcar en la sangre. Los que lo hacen se les cataloga como de alto índice glucémico y los que no provocan este pico rápido tienen un índice glucémico bajo. En las dietas de alto índice glucémico beber vinagre tiene también un efecto favorable pero en las dietas con bajos niveles glucémicos el efecto es poco notorio. También es interesante notar que el vinagre ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina en personas sanas y esto es algo positivo. No se conocen aún con certeza los mecanismos detrás de estos efectos. Es posible que se alente la velocidad de vaciado gástrico o que se suprima las amilasas digestivas por el pH del vinagre y estas no son las únicas hipótesis. Sin embargo, en este meta análisis no se concluye cuál es la dosis ideal del vinagre y no se analiza el efecto de la frecuencia a largo plazo. Inclusive hay diversos estudios que encuentran resultados que varían dependiendo de si el vinagre se consume junto con la comida de muchos carbohidratos antes o después. Parece que justo antes de la comida o con la comida es mejor. Por otro lado, sí hay cierta preocupación con la ingesta frecuente a largo plazo o cuando al mismo tiempo se ingieren ciertos medicamentos. El vinagre de manzana te ayuda a perder peso. No concluyente. Hay investigaciones realizadas con ratas que muestran una disminución en la velocidad de acumulación de grasa corporal, pero hasta ahora no hay mucha evidencia de que el efecto se replique tal cual en humanos. Hay un estudio en el que la ingesta de vinagre evitaba que los participantes quisieran comer, pero este efecto se logró logrando que los participantes del experimento sintieran muchas náuseas. Hay otro estudio más reciente pero con muchos menos participantes, solo 39 sujetos en condición de obesidad. Se encontró que 12 semanas de una dieta restrictiva en calorías, junto con el consumo de 30 ml diarios de vinagre, lograba la reducción de peso corporal y colesterol total. El grupo control bajó en promedio 2.5 kg, es decir, el grupo que solo tuvo la dieta restrictiva, y el grupo que además consumió vinagre bajó en promedio 3.9 kg. Este estudio, sin embargo, tiene algunos detalles metodológicos y no se hizo el seguimiento posterior a las 12 semanas de experimento, así que no sabemos si recuperaron el peso y si lo recuperaron rápido o qué pasó. Finalmente, la última palabra de esta discusión hasta el momento parece tenerla un metaanálisis publicado en enero de este año que concluye que el consumo de vinagre parece ser favorable para reducir triglicéridos en personas con obesidad, pero no parece tener efectos significativos en los niveles de colesterol o peso. El vinagre es buen agente antimicrobiano. ¡Cierto! Su pH es muy ácido y eso le permite convertir las superficies en espacios no tan gratos para la reproducción bacteriana. En algunos casos de heridas crónicas, el médico puede recomendar el uso de ácido acético justo por esta función antimicrobial. También en algunos casos se puede indicar como parte de un tratamiento contra hongos. Por otro lado, esta sustancia puede irritar la piel y provocar descamaciones u otros efectos si se aplica en concentraciones mayores al 20%. Para que lo tengan en mente la próxima vez que vean en YouTube un video sobre cómo el ácido acético o el vinagre cura el acné o algo así y lo quieran experimentar. Lo aclaro porque en este canal damos datos y resúmenes de artículos y no los voy a mandar a hacer experimentos sin vigilancia médica. 5. Sirve para blanquear tus dientes. ¡Falso! El vinagre es un ácido que con el paso de tiempo puede dañar el esmalte de tus dientes y hacerlos más susceptibles a las caries. Así que esto no es nada recomendable. 6. Enjuagarme el cabello con vinagre puede ayudar contra la caspa. ¡Cierto! Debido a su acidez, podría reducir la carga bacteriana en tu cabello. También podría reducir la población de cierto hongo que deriva en caspa. Inclusive encontré que pudiera promover el crecimiento del cabello. Sin embargo, como ya dije antes, hay que considerar que el ácido acético es… ácido, por lo que puede irritarte el cuero cabelludo y si te vas a poner a hacer experimentos, debes diluirlo en agua. El vinagre sirve en muchas recetas de cocina. 7. ¡Cierto! 8. Pues sí, ¿no? El vinagre es buen agente limpiador de superficies. ¡Cierto! Hay un experimento casero que hacen muchos docentes de química… o al menos se hacía cuando era más fácil conseguir monedas de cobre oxidadas. Necesitas 3 monedas de cobre oxidadas, 3 vasitos, vinagre, agua y sal de cocina. En el primer vaso pones la primera moneda, la cubres con agua, agregas sal y agitas. En el segundo vasito pones la segunda moneda de cobre, la cubres con vinagre. Y en el tercer vasito pones la moneda de cobre oxidada, la cubres con vinagre, agregas sal y agitas. Ahora observas… La mezcla ganadora en este proceso de limpieza es la de vinagre con sal. ¿Por qué? El ácido acético del vinagre reacciona con el óxido de cobre, retirándolo de la superficie de la moneda. Sin embargo, esta reacción es lenta a temperatura ambiente. Lo que hace la sal es que funciona como catalizador acelerando el proceso, por eso el vaso con vinagre y sal es el que permite una limpieza mejor de la monedita. Este tipo de reacción con el ácido acético no es exclusiva con el cobre, funciona también con otros metales que se oxidan como el hierro. Si haces este experimento en casa, solo considera retirar las monedas del vinagre con una cucharita, lavarlas y luego secarlas muy bien con papel. Si no haces este paso de limpieza, puede formarse rápidamente una capa de sales. Una versión de esta pátina de cobre es tóxica, le llamaban enfermedad del cobre. Esta es la razón por la que la gente que encontraba dinero escondido en las casas antiguas, sufría enfermedades respiratorias. Debo aclarar que una versión de esta reacción química es la que vemos cuando nos dicen que para limpiar una superficie usemos vinagre con bicarbonato de sodio, sin embargo yo no creo que sea muy útil para la limpieza hacer esta mezcla de estas dos sustancias. En esta reacción se forman acetato de sodio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es la razón por la que vemos burbujitas aparecer. Estas burbujas de CO2 son la razón por la que usamos justamente esta mezcla para hacer esta reacción en experimentos caseros como el del volcán que hace erupción o el globo que se infla solo. Pero aunque pueda ser bonito de ver, si lo pones en una mancha para verlo todo burbujear, pues es bonito de ver, pero a lo mejor es tan bonito como ver burbujear el mismo CO2 en un refresco. Las burbujas no tienen mayor efecto en la mancha. Por el otro lado, el acetato de sodio formado no es particularmente bueno como limpiador. Tiene un montón de usos hasta en la cocina, pero quitar manchas no es uno de ellos. Quizás si tienes un taponamiento en tu casa, en el baño, el burbujeo pueda ayudarte, pero desde mi perspectiva, si quieres utilizar el bicarbonato de sodio y el vinagre para limpiar, es mejor utilizarlos de manera separada. El bicarbonato de sodio es relativamente abrasivo porque es un polvito fino. Esto significa que puede servir para tallar superficies. Lo puedes usar seco o con un poquito de agua para que forme una especie de pastita, pero si usas demasiada agua, entonces vas a disolverlo todo y no va a ser abrasivo. Si se te pasa un poquito la mano, puedes agregarle un poquito más de polvo para que regrese a hacer una pastita. Una vez que hayas tallado la superficie con este abrasivo, que es el bicarbonato de sodio en polvo o en pastita, hay que retirarlo. A veces cuesta trabajo quitarlo por completo. Si quieres hacer visible donde te vea quedado o ver burbujitas por diversión, le puedes agregar vinagre para ver cómo se hace el CO2, o si quieres reducir la carga bacteriana de la zona que acabas de taller. En conclusión, por separado, el vinagre sirve para quitar óxidos metálicos aunque pueda tomar un poco de tiempo, y el bicarbonato sirve porque es abrasivo, y es mejor usarlos así, separados. El vinagre destilado puede quitar distintas manchas en la ropa y el mal olor de desechos animales. ¿Cierto? Hay una amplia variedad de manchas que se pueden retirar con el ácido acético, justo porque es un ácido débil. No va a funcionar para todo, pero seguro que sí funciona para muchos tipos de manchas. Por otro lado, el olor de la orina viene del amoníaco, que es una base. Si la mezclas con el ácido acético, reaccionará y esa es la razón por la cual el vinagre en efecto quita el mal olor. Vi en un sitio recomendado que si estás limpiando por ejemplo una alfombra después de que tu perrito se orinó, después de agregar el ácido acético y ya que no esté tan húmedo, agregues suficiente bicarbonato para poder tallar, pero es el mismo tema que en el punto pasado, para que sea un abrasivo no debe estar tan disuelto. Como comentario final, contrario a lo que vas a ver en muchos sitios de internet, no debes mezclar vinagre con el blanqueador al que llamamos cloro. La razón es que cuando mezclamos estas dos sustancias ocurre una reacción química que literal libera gas cloro, que es muy tóxico. Quizás no a todo el mundo nos dijeron en la escuela que no debemos andar mezclando sustancias químicas sin saber qué reacción esperar. Para eso, pregúntale a tu cómico de confianza. Digo, a tu químico de confianza. En fin, esa recomendación es mala. Tampoco debes mezclar vinagre con peróxido de hidrógeno. Suscríbete al canal y si quieres apoyar la creación de contenido puedes hacerlo mediante el botón Ponerse. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Dato curioso. El lugar con el nombre más largo del mundo tiene 85 letras. Se encuentra Nueva Zelanda y se llama Taumatahuacatangihangakoa y creo que mejor pido ayuda. Taumatahuacatangihangakoa uautama teaturipukakapikimau ngauronokupokaiwenoakitanatau.